El poeta nos dice, en la puerta de la vida, en la puerta de la muerte, hay cosas peores esperando por el hombre que la muerte. Y, bueno, podemos preguntar al poeta, ¿qué son esas cosas peores? Después de todo, ¿qué podría ser más trágico que morir? A veces pienso que fue un hechizo, lo que me quiso retrasar en mi pensar, en mi sentir, mi fuerza rap no hay más que dar. Hoy es el tiempo, lo dijo y me lo escribió con letras grandes. Recuerda los tiempos que ya no son como eran antes, que como eran antes en el distrito los detalles. Poco los taggers y los grafitis en las calles, poca competencia pero más le echaban huevo los sueños por abarcar el territorio. Los dueños de estilo se distinguían por todas zonas, las bombas top to bottom serredado, los guanatos, los ratos para pasarse los estilos en cuadernos. La fuente Coyoacán, la percusión y los enfermos, enfermos por subirse al trollebus para tallar el esmeril. En fin, así es como retengo los recuerdos en mi chompa, la zona Coyoacán, la buena tropa, los taggers asesinos de las bardas. Juntarse los domingos por las tardes sin que suenen las alarmas, contar anécdotas que a dónde fuiste o por dónde pintaste que cuantas bombas. En fin, toco los cabrones que recuerdan detalles como las válvulas del otrimín. Oye que si antes de Biggie quien le pintaba con flumaste, recuerdas el místic que tiene más de seis colores, a todos esos taggers hoy se llevan mis honores. Señores guerreros, los grafiteros que hoy convoco, como si fuera junta de tu crew no lleguen tarde, la junta es temprano y ya nos quedamos en el chopo. Para pintar el metro esta cabrón no sea cobarde, no sea cobarde, tranquilo mi hermano, ya lo planeamos por la tarde. Arden mis ganas de ir corriendo por las vías, sentir adrenalina al 100% por mi cuerpo. Y es que desde que era un chavalo me encantó la adrenalina, iluminando calles de colores en medio de la neblina. El placer de plasmarlo se ha vuelto mi medicina, para llegar a hacerlo necesitas disciplina. Hacemos buenas letras, somos el crew que domina, respeto a la alta clase, vengo de familia fina. Dentro de este movimiento me di cuenta que el cabrón tenía talento, represento a grandes pintores, pues yo sí tengo un cimiento, y lo disparo en dagas, tengo sangre de sargento. Me costo sacrificio pa' adquirir conocimiento, mostrando mi saga ya siempre fungo en elemento. Llegó la recompensa y hoy me siento más contento, acompañado de la encerica pone, ven acércate y verás que es divertido conocer al grafer que compone, libertad expresiva para aquellos que se oponen. Tome la ciudad, mientras me alumbraba la luna, soy el que desde cachorro con rap, desayuna, que quien está, quien crece, en ser honor o quien fuma, esto yo lo llamaría desde la cuna a la tumba, que el honor o bien y retoma su posición, desde antes que dispararan Winchester en el viejo este, cuando era un privilegio bombardear con Krylon, hoy el perro que de morro se pulió el estilo con Pilo, desde ese entonces marcaba pauta con Tapia, falta de faltar, quitaba Camsa los perfumes de mamá, poniendo pinturas de bote a los Nuggets, pues en la calle era más pesadilla que Freddy Krueger. Somos tan inmortales de ese 7, para los que se dicen vieja escuela necesito experimentarlo pa' que sepa que se siente, a mi la vida me ha otorgado la fortuna de haber enseñado a tanta gente, demostrarles el camino pa' triunfar en este ambiente, de Dallas, Texas al distrito, yo solo evito hablar con puercos porque en ellos me vomito, la rima emito, no soy un mito, soy verdadero, pregúntale a la calle, ella sabe de mi paradero, el hombre estrella que con manos murales destella, caras de monstruos y rostros de doncellas, valgo por tres como en terceras dimensiones, así lo hacemos, desde el principio de los tiempos a nuevas generaciones. Evadiendo la puerca, cruzando la cerca, usábamos los pantalones anchos pa' no hacer notar la merca, ¿se acuerda? ¿Cuántos estilos hizo mierda? Muchos se suicidaron y creo que usted fue la cuerda, esa sí que era una aventura verdadera, bombardeando la calle aventada, se madre de quien nos mira usted, deja escuela yo la nueva universidad, respeto pa' usted, aunque hago mierda a los de su edad, vengo de los primeros perros de jauría, que después de bombardear, ponía para la puta policía, portate bien la mía mamá me decía, cuando salía pa' la calle en buscar el respeto que merecía. Somos perfectos, han habido errores, fuimos terroristas de andenes, y nos graduamos pintando en vagones, solo copiando mi estilo ladrones, ya pasó el tiempo y piensa que son los mejores, mientras yo hiera el fuma y me codeaba con los más cabrones, andaban en pañales y cortaban biberones, yo ya salí en revistas, fui material pa' los clones, las nuestras eran juntas, no eran fiestas ni reuniones, por eso el graffiti amor de mis amores, alivia mis males cuando yo tenía temores, me llaman criminal, las manos oliendo a tiner, soy un ser irracional, cuando escucho una lata y cae la noche en luna llena, muestro mi instinto animal, las sudaderas puestas como brujas, y en la bolsa de enfrente el material, me toca tirar de esquina, vengo Norokuna, stop tu botón pa' llenarles la retina. Esa época juro que no se me olvida, desde 1997 por mi crudo y la vida, y mis tag se los dejé de recuerdo a los cerdos, en los separos de puro entretenimiento, mi eslogan, bombardear hora por hora, y regresar completos al spot, que aquí bajas no se soportan, estaba pa' quien me dijo novato, y cuando veían mis bombas, casi miraban al diablo, el más heartmarker, en esta primera escena, con 97 sueños que nos esmera, y entrena, me condecoró como el motor causante del terremoto, todo será por el honor o de ser el mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.